Manta el malo. Estás todo malo, a matarte. A pico. A pico, ya pues. Ay, parmito. ¿A dónde? Ahora sí. ¿Sabes dónde ya? Ah, un arraso. ¿Sabes dónde ya? Templo. ¿Cómo va a ir a ese moridero? Ay, no, no. Casi nada. O valsa. Acá, no. Ya no llegamos tampoco. Pico. Ah, pico, bueno. Sí, porque... Se está diciendo que va a matar a no sé quién a picos, entonces. A picos, a picos en pico. Pico Polar es como... El pico picado palo. No, 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 no. ¿Será que... ¿Será que va a volver caserío de colesterol? No sé. ¿Qué? Me gustaría. Estoy en tola, ya, estos mics. ¡Ay, no! ¡Qué lagazo! ¿Será que va a volver... Sí, me dio un tirón a mí también. ¿Será que sí va a volver caserío de colesterol? ¿Eso es un mapa? ¿Una ciudad? Sí. Pues la... Un mapa. Eh, sí, está como una. Uff, nueva escopeta. Siempre le dicen... Siempre le dicen... Siempre le dicen nueva escopeta, ya lleva como un año esa vaina. Sí, sí. Pues la última, 500 días. Bueno, igual siempre tener 100 de pin es una porquería. ¿Cuánto? Más de 100. 120. 100. Para mí 100 es más o menos normal. Si baja de 100, pues... Es una bendición. No, porque es que... No, porque es que... No tiene 100 es muy bajo. Y luego le meten 100 es ya... Cáncer. Muy bajo. ¿Me llaman? No, pero no es Cáncer. Ah, no. Pensé que me llamaban por acá. No, yo dije Cáncer. No, no llamé. Cáncer. Aunque igual la escopeta... ¿Cómo se llamó? A ver. Escopeta Correera. Bien. Correera. La... La morada, la... La amarilla es... Mucha diferencia. Bastante. Bueno, no hable de cosas que no tenemos. Es una escopeta verde. Es una escopeta verde. Ah, esa rompe. La, la, la... La... La Correera. La táctica... Uf, esa persona que está de... Eh... ¡Ah! Un coche. La táctica es una... La táctica es una... Es que le gusta más la gripe. Yo... Yo no tengo escopeta. Ah, yo tengo una. Yo no tengo escopeta. Yo no tengo escopeta. Pero yo tengo una. Con este lag que tengo... Uy, se la escucha en tres, ¿verdad? Es rrrrlaaq. Rrrrlaaq. Rrrrlaq. Aquí hay minis. Aunque me los voy a llevar, yo creo. El QD 50, ¿qué no quiere? Coche. Víndalo, víndalo. Juan Regan. Ay, ay... Coche. Qué buncho, Peter. O el... Ahí va. ¿Cuál es el subfusil que win le gusta? El silencio Placa No, no, tengo un escudo grande ¿Quién tiene balas de escopita? Yo, yo, yo Lo que pasa es que me encontré con una casa igual que el de A3 Y había una corredera Te gustan los robots Te gustan imitar los robots, ¿verdad? Que tengo lag El man es rojo También tengo lag Estoy en pin de 142 No hay gente No, no, no Los ha arruinado en el momento Mira, tengo una saltadera Está retocado, le quité, yo no sé, pero le está retocado Verdad, qué asco, qué asquerosidad de persona 46, muerto Porfeo Porfeo murió Estaba solo ¿Sí? Es que era pendejo Un escuadrón dijo, no, yo puedo con ellos Tal vez quería hacer un fraude Se entregó, acepta el destino Ya valí, y pues, vino y se nos entregó ¿Y por qué? Ay, al fin, baja Ya bajó el pin Ay, en serio Uy, qué... Se quita solo Qué raro Ah, la zona La gente de la Estamos aquí al lado, para que la... Si está aquí al lado, no lo... No hay que gastarlo, estoy caminando Caminen Pero cuidado, que una vez yo caminé por aquí Y me fue la vida y me morí Yo una vez me boté a mí, y abajo y como un cable Y es preciso, cogí el cable Hagámonos, vamos a intentar Y con additional Que no quiero intentar Jajaja Uh, uh, uh... Ya hace Caminenats Vil No, estamos muy lejos, no Relajajaja losfestenreraza No, yo se lo hice a usted como cinco veces con esa... ¡Carajo! Hostia, que me mato bajando. ¿Qué pasa? Que yo le hice eso a usted hace tiempo, como dos veces. ¡Hatas, tío! Hace tiempo. Es que tengo la costumbre de hacer esas cosas. De ser puerco, iba a hablar un... Mira como gastan harto material. Mira. Yo creo que... Yo tengo siete madera. Por la pasta térmica, ¿sí? Eh, hay gente, gente. Ahí, pero están en la parte... ¿Dónde, dónde? ¿Ese es Tolio Hawk? Es ahí, ahí. Sí, 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 sí. Eh, la tirolina, la tirolina, atrás de nosotros. ¿Dónde? Le veo un duérgile. ¡Está blanco, está blanco! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Está el piso, está el piso. Ahora, atrás. Justo atrás, atrás, atrás. ¡Muerto! Venía bailando Justicia Naranja. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde me matan? ¿De dónde me matan? Ojo. ¿Cómo me mató? ¡Mátalo, Gabo! ¡Mátalo, Juan! ¡Mátalo! ¡78, espera ya! ¡Me remata! ¡Ah, este pedo! ¿Usted fue el que editaste la pared, el piso, verdad? Sí. ¿O fue el otro? ¡Mátalo! ¡No te debí curar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rato! ¡Qué mala memoria! ¡Qué mala memoria! ¡Qué mala memoria de él! ¡Hércules! ¡Corre, Hércules! ¡Corre, Hércules! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Te lo juro que está un tiro! ¡Se... se... se... Bueno, ahora sí se murió! ¡Cómo en este petro! ¡No me muestres esa cola de rata! ¡Jajaja! ¡Porquería de animal, niegro! ¡Ah, diése! ¡Mátalo! ¡Que pesad! ¡Cuidada de le robas el loot! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Glug, glug, glug! ¡Glug, glug! ¡Glug, glug, glug! ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Glug, glug, glug, glug! el luz del que yo mate, que me lo baje de la tirolina, el que me baje de la tirolina. Ah, si esta muy lejos ya. ¿Como salas cuando lo matas de lejos? ¿De lejos? Te aparece el hombre ahí. Ah, muchachita. Tu le disparaste. ¿Dónde está el que lo mate? Y la grieta, bate la grieta. La tengo, yo la tengo. Úsala. No, no todos tenemos dinero. No todos tenemos dinero. Cállense, por eso le dieron. Muy tarde. Usa la grieta, usa la grieta, usa la grieta. Úsala, usa eso. Úsala. Ay dios. Estamos relativamente cerca. Úsala. 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 A la montaña, a la montaña, a la montaña Al agua, atrás mío ¿Es un muñequito de nieve real? No, es de respawner Es un spook Me la caigo A ver, tú tienes vida Uno tiene 140 y el otro tiene 530 A mí no me gusta llevar la lanzacueta de primera Porque cuando se laguea me mato, güey Me mato Voy a poner el p*** y se pone a vuelta y me mato Nunca ganó con esta esquina Jamás en mi vida ganó con esta esquina Hoy es el triste día Donde se jugó uno de las familias Un hermano Que sin duda Fue Una gran Mascota Y un muelo No, no, no No, no, no Se lo leo No, no, no Si quedo Descansa el p*** y vuelvo Ave María Señor de Dios Que va el chinguejo Que va el chinguejo Al ataúd Ave María Don Cristo Que va el chinguejo A su hogar Chinguejo Descansa Y estás en paz Y ahora El punto más triste de la jornada Sin duda Adiós chinguejo Descansa el p*** Eh, perro hueón Sale No, no, no No, no Se me murió Abre la boca Una La vuelta A mi chinguejo No te voy a dejar No te voy a tirar Hasta que me corte la boca Abre la boca Abre la boca Abre la boca Dos mil años Bastard Abre la boca Después de un inconveniente Ahora si Se me muero Va a descansar Abre la boca Ay, ven No, no No puedo creer la cocina Que te matas O va para la La canción favorita de Felipe A ver Este Gabo está relajado Parece adelante Uy Ahí abajo Abajo Producción De ustedes ¡Existe del mundo! No te voy a dejar Todo No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dar No te voy a dejar 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 ¡Uy! ¡Le pegué! ¡Eh! ¡Le dijo que me toca! Está como a cincuenta de vida ¡Le dijo! ¡Le dijo! ¡Le dijo la música! Se pusieron pros ¡Sí! 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 ¡Nena! 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 ¡Aprovecha para dar amor! ¡Sí! ¡La rata! Ahí sirves una lanzagranada, güey Sí, sí, sí Voy a poner otra que le encanta Una franco legendaria creo que es así La bonita ayuda, creo ¡Uy! ¿Por qué me contó eso? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Para para celebrar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Contruye! ¡Ostras! ¡La de nada! ¡Usa la grieta! ¡Dame el sniper! 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 ¡Ahí abajo hay una legendaria! Sí, allá abajo ¿A dónde? ¡Dispárate! ¡Dispárate! Si le mandas un cohetazo te bajas a eso ¡Sinche perro! ¡Uy! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Vámonos! 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 ¡Dejástelo lanzar! no 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 que rabia ayuda me quedo con las ganas de vivir nooooo xd que rabia y nos pone que tenga el daaa que rabia wey que pesad mira el otro ahi este va y salta A ver, a ver, con que mates al ultimo ya ganamos Deja que se maten entre ellos Si a todo un squad vivo pues Papu se va de los Simpsons Ahora me va abajo de ti, increíble Si, a mi me pasa Ya puedes, se va de los Simpsons con cumbia Papu se va de los Simpsons Si le dan de la serie Habrás comprendido que Papu se va de los Simpsons Papu se va de los Simpsons Ve aquí a todo el squad contra usted solo Ve el squad contra ti Báilale, báilale, báilale el squad Báilale el squad Ya estás en paz Violado del mismo No, 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 no es contra el squad No tal vez sean dos duos No, 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 como sea nadie, todos en el mismo lugar Y hay que seguirme, no, 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 ya vale el pepino Y vas, y vas derrubando el árbol Y te vas a sonar Dígene, venga ¡Ah no! ¡Están peleando! ¡La Olu! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Me va a sumpelar la vida! La venta, ¡uh! La batalla más Si era todo un squad Si era todo un squad, wey Tiene la más posibilidad el de sobrevivir nuestra humanidad que usted. Ya está. No pares, sigue, sigue. A ver, como que me estaba yendo hoy mejor con la otra skin. No, esta sí, mira, esta sí me dio mala suerte, que asco. A ver, me voy a elegir al chango. Voy a poner el chango. ¿Qué pasó con Gabo? Probablemente lag porque me habló. La decepción, hermano. Nos traicionó. La traición. La traición. Te invito a otro. Si no tiene buen micrófono, lo limitas. Creo que yo estaba hablando con una chichi de micro porque los otros se me pifiaron. Pero es que hay una gente que se le oye toda la bulla de fondo. Si. Uno oye un cofre y piensa que es uno y es el que lo abre por allá en... Por eso solo es... Uno oye plomo y es todo el que le están dando a él. Y el eco de uno, qué pereza. Si. Funu. Ah, que Gabo se le salió esto. Que ya entra. Pero. Ah, bueno, bueno, sí. Que ya es a quién invitar. a otro pero irán a entrar que llevamos un segundo puesto y yo estoy muerto siempre al comienzo que asco estoy muriendo muy fácilmente we larifundio de tarde porque no tiene no ventana es verdad que así anda más rápido pues mentira el juego no se glitche a tanto cierto no no pero cuando uno está en pantalla completa uno va a cambiar a otra pantalla o ver el escritorio y se buguea we que cochina cae en un sitio sin armas como siempre no cayera yo hay cinco pero es carl legendaria eeeeh su hechiza no siempre cae donde hay un mundo de gente y claro les salvo la hiter pesada y todo y amarillo y todo nada amarilla amarilla el diablo que quería es matar marshmallow asqueroso hijo de que marcelo es asquilla el diablo veo morros en arajo si apenas me dieron me están disparando 291 alguien tiene una escopeta que me pueda vamos a ver eh en un vion un vion viene la vea viene la vea por un vamos a por juan envuelve si una fuente unaencana una 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 Me remata el perro asqueroso este Pegamos Ya está más muerto que cualquier otro Muy buena partida Excelente, casi la ganamos Elimina el tipo de switch Bueno, entonces ¿Y ese man qué? No tiene micro Eliminalo No me lo creo Lo siento amigo Tienes que morir Adiós vaquero ¡Qué guacú! Lo expulso al Eliminalo wey ¿Lo expulso? ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! Usted no tiene corazón Felipe Toques el pecho porfa Y dígame si siente algo ahí Se mete un grifo y gargón Chato No suelo tanto ¿No suelo? ¡Tad que piedad 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 eh! Va a poner la mejorecita delально Adiós ¡Javal! Esa es la del plus, esa es la del negro del plus Jajaja Yo prefiero esta mil veces Mil veces La del negro del plus Vámonos esta que esta nunca mal la encuesta Osea exclusivas, exclusivas Sonido 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 A quien le gusta comer sacocho o desayuno Jajaja Sacocho No, enserio Desayuno Falsa Falsa o tino o pisos? Era pisos WTF Yo no le es que a la M Y que a la T Yo soy pobre Linde Yo a la A Yo a la Z Uy, bala re gente wey Uy No, 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 no Yo me acuerdo cuando inauguraron pisos picados Esa es la otra niña Esa es la otra niña Uy, es difícil para mi solo No te confies Me arriendo el apartamento Ah no Te metió alguien a mi departamento Mandele la policia A mi alojamiento Voy a sacar mi Escupeta azul Si Oh, una trampa Edwin Ahí arriba suyo Justo arriba Si, si, si Se escondió como un ratón acá abajo Porquería Porquería Es de cáncer ¿Cómo? Si se muere que muere Pega una lava al desgraciado Su escopeta va a servir Ataja afuera Dale Salía como la escopeta de este manama Que porquería Casi me mata Porquería Cierren la puerta señor Wuuu Ya entro, ya entro Dale, si ustedes van a ganar Pues ustedes son los más precepticios Dejen No 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 Regresa por ahi Regresa o su regimista Jajaja Jajaja Vuelve, 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 vuelve Jajaja Pero que pasa con este tipo Jajajaja Esta fuera, esta fuera Jajaja Hostia me tienen Me tienen más para eso Un poco del sonido wey Hay con los spades por todo lado ¡Ah! ¡Está adelante, está adelante, está adelante! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡No, me lo creo! ¡Le metió un escopetazo en toda la cara! ¡Ah, ese tipo! ¿Qué haría jugar en espacios de al lado? ¿Qué más detestas jugar en espacios cerrados como en un estúpido cuarto? ¿Qué más detestas pelear en un cuarto cerrado? ¡Porquería! No, no sé, pero Juanma parece que está en partido. ¡Ah, no! ¡Juanma! ¡Se huyó! ¡Ah! Pensé que es muy agujoso de nuevo. ¡No! ¡Qué porquería de partidas las que estamos jugando, güey! Voy a poner una skin que no me haya puesto nunca. A ver, esta tipa que no sé qué tal va. ¡Ay, yo tampoco me la he puesto! Pero no se me antoja. No se me antoja. No, parece que está maquillado. A ver Nicolás, que grande Uy esa joda si me parece horrible Si antes era horrible ahora con ese color morado con rojo así como azul yo no sé Ah volvió este Mike Ay la hacen pijamada, vamos a hacer una pijamada Ehm, no, espera un momentico que le tengo que hacer la comida a mi hermana Es que le tengo que hacer la comida a mi hermana Pues la menor, menor Porque no le da el listo Ah pues bueno Ya Ya vale Ahora nos montamos una madriguera y nada pasa Tranquilo Rasen pijama Ah, re boludo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Eh, no, no, no me te pica, no me te pica todo no No me te pica todo no Cate que, cate que, cate que, cate que Cate que, cate que Cate que, cate que Cate que, cate que Ah bueno, de donde, de donde Ah bueno, de todos modos tengo que ser por aquí Por nuestro compañero Chocoban nosotras No, aquí, aquí, aquí El azul El azul Y el, no era el pues el que no quería Podía Y yo, en plan, me voto y, o no me voto ¿A dónde vamos ahora? Ah, yo voy a seguir yendo allá Va a morir rápido Ah, para no te tiras al agua ya Ah, eso sí, eso es de ratas Mejor me va a morir todo un hombre Me va a llegar a enfrentar A picotazo Ahorita, ahorita que no necesita irse Ahí sí se le da por matar a todo el mundo Pero dale cuidado Sí, es que antes de que me quebe el arroz Entonces voy a ver eso rápido Y va a quedar vivo Y va a dominar pisos Con 14 kills Y se va a suicidar Y va a morir Coño Ah, tal vez no Uy, Edwin, no la viste ¿Qué cosa? La escopeta ¿Escopeta? No vio la escopeta Veo gente, veo gente, vea, vea pues Una Scar Silencia épica ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cóño, hijo de juego! Yo era así Me a buscar un hombre Te lo mataron El tenía que morir Tenía que morir así Ah, no, no, Edwin, Edwin Consíguete un mini escudo Así se lo llevarás a la traza de mano Si no quiero Si consigues un mini escudo y te lo tomas Se lo llevarás a la traza de mano Pero solamente un mini escudo Ah pues me tomo el sorbete ya Tengo un escudo gordo porque también se quiere meter uno gordo Bueno Ivor, por aquí Edwin Bueno ya que no hay nada, tomatelo Tomatelo Thank you so much Baila plebeio Así me gusta Aje un cofre El escudo grande Si me lo alcance a tomar esta vez No, ¿y por qué no te llevo efecto? Ni idea, ni idea Me quedé pensando en lo mismo Ay ya vino el ping Ay, vamos a ganar esta partida O si no, no salimos Por nuestro compañero caído Vayan por su Vayan por su Alguien es contra el gordo ¿El escudo gordo? Ah no Aquí el de justice Gabo hay un escudo gordo acá Una pesera, ¿dónde? Aquí, aquí Juego Uy, mirad que nadie me escogió la SCAR Raro que nadie me escogió la SCAR ¿Cuál SCAR? Por eso Una lanza cohetes por 300 de piedritas Yo si me voy a llevar la lanza cohetes No, reviento, reviento Yo agarro una SCAR de ahí Yo tengo una SCAR ya silenciada Ya apague Y no hay reembolso Como la zona Güey madre La zona nos va a matar Miren La rebelión de los muñecos Esto va a ser el próximo pase de batalla No, no, eso es reforma así Eso es reforma así ¿Ah, sí? Sí, para su atención La rebelión de los muñecos Esto es la forma que se carga la... La sectura Están endemoniados Va así me bajó al líder No, no, no No lo haga porque si no Hola Viste que le... Tuviste que dar más tiros que a los otros Escalo Sustito De base a Nicolás Maduro Ya son libres Ven el costo De base a Nicolás Maduro Y sí Y sí que es una referencia Acabamos de cubrir un easter egg Y se pone aún más fea Yo tengo una saltadera Igual Yo tengo una saltadera Igual Pero aún no Hasta que se ponga fea la cosa Cuando nos maten, diga Para que la use el que nos mate No, no, no No sé 52 Me siento orgulloso de ustedes muchachos Es un nuevo record Sí Es que este pin es el que lo deja 130 A ver Me va 100 120 Apenas me llegué a alguien Apenas se me acerque a alguien Era 450 No, no Yo estoy feliz porque no te tenía 500 mil Y 800 mil ¿Qué más? ¿500 mil depende? Eso no existe Estoy dando una referencia 500 1100 No sé qué tal 1100 Lo bajo que bajo fue 300 Es que jugar Sí muy bajo y luego Bueno, también lo que más rabia me dio fue El tipo que me escribió la saltadera No Se pasó ese tipo Esquien es bonita En ese corte Vámonos modo ninja Como las ratas que somos ¡Ostras! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Adiós! Esto es de cracks ¡Gogo power ranger! ¡Se le pegó la canción! ¡Se le pegó! ¡Se le pegó! ¡Gogo power ranger! ¡Ellotra! ¡Un squad! ¡Se te escucha la guiado! ¡Un arco! ¡Hay un arco! ¡Arco y flecha! ¡Flecha en el arco y flecha muchas veces! No, yo dije en arco, no arco ¡No, de todo modo! ¡Eh! ¡No sé! Tienen franco, creo ¡Mi cara deslizando! ¡Fuizco! ¡Tienen barra de escopeta! ¡Tienen barra de escopeta! ¡Tienen barra de escopeta! ¡Tienen barra de escopeta! Mejor deberíamos irnos al punto porque... Porque... ¡Hala verde! ¡Ahí viene un avión! ¡Vámonos! 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 ¡El que se viene conmigo se salió! Ok, ok Sálvame Sálvame Este mancheling Jajaja Era rico este vato Adelante, muchachos Adelante Adelante Jajaja 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 ¡Ya esta laмерик WOOOO ¡Ooooooo! Bueno pues muchachos, nos vemos en en los de recordamos Pararaaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraaraara Y están rios Si Sus virtually leomme Loco power rangers Espera, 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 ahorita salimos los dos asi con el carro y empieza la música y activan el megaso cuando, cuando, cuando mete el turbo que dice cogo, cogo, cogo que asco de pico al otro lado, Gabo ahí hubiera estado ahí hubiera estado ahí hubiera estado montate, montate, aquí me acabo se va a destruir el cofre se va a destruir el cofre lo sádico debería ser que lo dijeran cuando uno salga así, en una toma así voladora porque no no, 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 no Power Rangers ¡Go Go Power Rangers! Mini esos, denme un mini Power Rangers, repórtense Miren aquí hay 85 de madera vamos a ver cuánto sale en 3 paletas Esas paletas, salas, salas Alguien tiene nada Esto es lo que más madera te da el juego Ah no, es un árbol 236 de madera 2 mini Yo tengo 3 ¿Nadie queda esa madera? Así que por el gusto No se ha sonado o o no, la tormenta Bien hechos Oigan, no quedan muchas personas 23 Felipe Soy el Power Rangers ¿Qué color soy? Esto depende del rayo ¡Azul! Soy el azul ¿Yo soy el qué? Yo soy el café ¿El amarillo? El amarillo Yo era una... Es fácil Una traicionera es el amarillo Siempre En todas las películas Películas ¿Dónde? Ven tipo Tipo Permiso Permiso de abrir fuego Pablo Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Uy! 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 ¡Son muchos! ¡Son 200! ¡Y me voy! Son un team Son un team Lo muerde Sí, pero están separados ¿Cuántos son? 18 Son... Están... Están separados Están separados Están separados ¿Se acuerda cuando... ¿Se acuerda cuando... Me ratearon que los últimos... Estaban haciendo equipo? Sí, sí, sí Me acuerdo Por ratones Me remata a este perro ¿Verdad qué? Esto todo es... Lamentame Oye, no me dejes... Tengo mucho pino 1100 ¡Tengo 1100 de pino! ¡Puedo hacer rajo! ¡Uy! ¡Este man está muy bugeado! ¡Este man está muy bugeado! No, no, no Tú... Bro, bro Tú estás más muerto que Krillin No, no, no Tú estás más muerto que Krillin Tú estás más muerto que Krillin Vente, 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 vente Ah, no Esto no es en la zona Ahí, ahí Vente, vente Tiene gente, tiene gente atrás ¡Ah, la verde! Rojo Blanco Vente acá, vente acá, vente acá Sí, maté a Felipe ¡Ay no! ¡Ay no! Ya les cayó la roya viejo No, no, no cayó la ley perro Felipe va a tener que gemir No viejo, están más muertos que... Yo estoy más muerto, yo estoy más muerto que Krillin Ven, ven, yo estoy menos acera Ya que, ya va yo Lo desolamento Grite, grite, grite Goku cuando le pase No, 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 no Me cayó la ley, me cayó Me cayó Me cayó Me cayó la... Me cayó la banda La rubia Escucha, escucha ¿Qué? Te cayó la ley por acceso Te cayó la ley perro Te cayó la guardia costera Ya, ya, decidido Me cayó la ley perro Me cayó la ley perro Le trató a plomo Ey, está más muerto que Krillin Ya Dónde le... No, 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 no No me lo... ¿Dónde está? Están arriba tuyos, ¿sabes? Ajá Y en la construcción Ah, porquería esta Edición Magistral ¡Vamos, Krillin! Está el manejo más de la tormenta Ay, 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 Krillin No tiene nada Goku No tiene nada Goku No tiene nada Goku para que te ayude Krillin Krillin Es muerto Tapamos estos hoyos abiertos Ajá Yo no tengo pin 13, 12 ¿Qué? Madre de Dios Cristo Cristo Minimateriales tengo BRU Sube, sube, sube ¿Cómo vas a tener si se los gastotapando? Ay, no Los tipos están arriba No abajo Los tipos siempre ven y están arriba La tormentita O tal vez no Están jugando contigo wey Entre you más se muevan te ponen más nervioso a ti Me estoy dando de cuenta Venga Atrás tuyo, uy atrás tuyo, atrás tuyo A la izquierda Rata, es una rata VAMOS KILI Todo tu potencial Ay no Ay no Krilin, edita Krilin Krilin, Krilin, Krilin Estás fuerte Krilin Ay ya pelaste Arriba Krilin, atrás tuyo Krilin Aborta misión Krilin Aborta misión Aborta Aborta No, no No, no Te cargas Aborta tuyo Krilin Krilin en el lado tuyo Krilin, ahí Abusta Krilin ¡Eso Krilin! Todo lo que te enseñe, Krilin ¡Eso es Krilin! ¡Eso es Krilin! ¡Remátalo, remátalo, remátalo! Deja que si mueras loca ya sola ¡Construye el rato! ¡Krilin, trata de rematar! ¡No viene con espada ya, güey! ¡No, miren el fondo! ¡Está en zona! ¡Está en zona! Pero lo malo es que todos van a ir donde tú estás Tú tienes una, hasta el poeta está más puerto ¡Uy! ¡La, la, la torreta, la torreta! ¡No! ¡Hay un heavy sniper ahí! ¡Viva el heavy sniper! ¡Agarra el heavy sniper! ¡Franco, franco! ¡Have el sniper! ¡Eso! ¡Ahí alguien contigo! ¡Ahí alguien contigo, Krilin! ¡Krilin! ¡Krilin! ¡Miren eso, Krilin! ¡Si no hubieras un Rift! ¡Uy! ¡Con su arrope del escudo! ¡No, mancha! ¡Quítate, quítate la escopeta verde! ¡Uy! ¡Está muerto! ¡Mirras, mamo! ¡Uy, Krilin! ¡Lo que es no tener ping! ¡Ahí, claro! ¡Krilin, tiene una! ¡Esta, está inspirado, está inspirado! ¡Vamos, vamos! ¡No, Goku! ¡KOKU! Me ayudó para sobrevivir a los oponentes Muy 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 buena esa, eh ¿Qué va? Yo fui el que más hice en la partida Ese es un crack No vio que me maté a dos pestañas, mire Dice así que grandisimo idiota yo si tengo ese paracaídas no pero igual me lo dio pero se confundí y me dio un pico Samuel me dio el paracaídas a mi yo se lo tenia al segar a el pero no tenia la cuenta confirmada y no se lo pidia ay si que perdiste ese pero es porque se le olvidó la contraseña no 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 me llegaba el correo pero al llegar el correo no me dejaba por eso por la autenticación en dos pasos ok vamos a hacer algo las empijamadas azules versus las empijamadas blanca dígame dios habría que mirar yo yo iria con yellow como se llama yo ni siquiera he entrado a partida ya a mi me de la regla guia boludo a mi tambien yo voy a caer aqui menos mal menos mal a mi me da 30 esta visión a 30 pues esto es de 4 somos jóvenes a ver donde vamos a hacer la bandera de colombia no quita ese morado que estamos haciendo la bandera de venezuela wey peru peru que miedo peru usa rojo con blanco peru usa rojo con blanco un poquito mas y esta la bandera guys ay no no le llego iba a ir a topekin ahí ahí va a topekin Houston tenemos un problema cayeron hartos te ganó el aromí estás muerto, ¿verdad? ¿sabes qué arma tengo? una jodida minigant a ver hago magia con yo porque tengo menos vida yo porque me tengo 40 de vida los fuego artificiales se bajan vida porque no lo sabía acá hay mancitos acá hay mancitos mátame yo, pico, 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 pico eso, 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 eso ay no, no, no eh, viene otro, viene otro viene el otro, viene el otro otro que se entregó también no se lo violaron se entregó el man, ese man dijo no venid a por mí pero con la cara de tráfaga veniros a daros de hostias conmigo y se mató o sea, marca mi amor xD xD sean oh xD xD ¡Oigan! Ah, me acabo de salir un estérmino Bueno, el caso El caso, estamos en Pekín, en la zona Miren la zona Uy, no tiene... Estamos cerca, estamos cerca Tengo una grieta Sí, por ahí En mi corazón Pero miren esta porquería Venga, yo también tengo un lado Mira, ahí es un felipino poni salto De verdad Y a veces eso pasa y uno en lucha Sí, 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 uno ni... Melen mal es gratis Bailemos mientras estamos aquí Ah, no se fue Fogata ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que me... No, no, por ahí no Sí, sí, sí Vale, vale Me lo creo Me salvé de arepa, güey No sé si es un gusto Conocerlos, pero yo me voy en avión Al paciente de los parques ahí Si me sale un 4 Si me sale un 4 Solamente 1 1 1 Ah, no hay 2 aviones Hay 2 aviones Hay 2 aviones Vamos a abrir esta Es otra Agua VAMOS A ESPERAR FENOMENOIDES NOP AÍ LE QUEDÓ UN AVIÓN QUIEN ESTÁ DISPARANDO LO QUE SE VEALOS ESTÁN ACA EN 42 Los recojo en el aire A VER A VER A VER QUE TAL A VER VENID POR MÍ NO VENID A POR MÍ VENID A POR MÍ A ESTA ME MATA A ESTA ME CAE SE AVIÓN ENCINA ES QUE NO SE PUEDE SI UNO ESTÁ CON EL PARAJABIÉ SI SI SE PUEDE NO ES PORQUE ES COMO QUERÉ ES CAMBIAR PORQUE YO YO QUE UNA VEZ ME MONTE ASÍ AH A ver NO AGREÍ POR MEGA NO AGREÍ A NECIPAR NO AGREÍ POR MEGA NO AGREÍ POR MIGA NO AGREÍ POR MEGA YO TENGO UN LINK EN ESPAÑOL NO AGREÍ POR CIN POR CENTO SEGURO UN LINK MEGA ESPAÑOL ¿Cierto? 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 Creo que delante es suyo Si delante es suyo Hay gente acá Bueno había o hay ¿A qué? ¿Donde estamos nosotros ahí? Bien 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 Pero lleguen a la zona Lleguen primero a la zona Detrás detrás Muerto uno Muerto otro ¿Quién queda? No se manqué Se mató el Terminator Me juro que saquen se lo juro Que grandísimo Mata wey Paso molar No no es que dio todos los Estar en la cabeza como a 100 metros Sí, sí, sí Es coreano Jugando en su servidor ¿Qué jugó con estos 300 de ping que tengo? Pues yo les recomiendo que no vayan para allá No 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 Vaya para allá vio Sí Sí porque estaba detrás de la para que puse Me mató Es la tipo unicornio O sea ya no hay fusiles de ráfaga Me metí un rafagazo inimaginable en la cara Te van a caer atrás Que miedo A la vez Mirémoslo 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 Es un tiro Es que Es un hacker Es un hacker Es un hacker Es un chino Es un hacker Pero es que... Pero es que yo tengo que ir viendo a esta rata tipo Es un hacker Es un hacker Es un hacker Miren O____ ¿Cómo se llama? R de hack ¿Y cómo lo reporta al jugador? ¿Cuál ha sido tu...? ¿Cuál es tu mapa? Todos los campos he quedado mirándolo A ver Categoria, trampa y hackeo Yo le voy a poner acoso El jugador Acosta a los Un resto de jugadores Y me mandó un mensaje de que me quede habilar en la Corea en la calle en la calle novena con novena con 50 Te parece que buscó A ver, yo voy a poner Confirma No mames Es 6 personas viéndolo 6 personas A par ¿Y 6 kills que tiene? Veámoslo, veámoslo Es que da la gana Es que, es que la manera en la que da los tiros no falla uno wey Si, aparto a todos Mira, mira, mira Se quita los hacks Se quita los hacks Se quita los hacks Se quita los hacks Ya, lo desactivo porque le estamos viendo Se quita los hacks Claro, seis notificaciones de De... No, no, no Cuando No se cubren No, no puede No se Se deshabilitan Pues Solamente se activan El... 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 Tu... Tu molas Si, vamos a ver, vamos a... Dique... di que... Dique lo que falla El enemigo es bueno El enemigo es bueno El enemigo es bueno Ojalá, ojalá el enemigo se lo mate Se lo mate Bien da lo que puse Los tiros... Los tiros... Realmente... La mayoría de tiros que se cansaba dar es porque... Alza de la gente pero... ands Dan fue lo que puse No mames Es gay Y aparte usa hacks pinche asco y me dijo que donde hay una escuela cerca no falla tiros wey es increíble es que no falla tiros wey no los falla si los tiros que no le da es realmente porque la gente se cubre en el bosque detecta pero eso, que asco. Yo ya he visto como funciona ese programa, ese programa y todo. Vea, yo, yo ya, ya puse la ush. No, 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 no. Yo ya lo reporté, yo puse, me envié un mensaje que decía, ¿Dónde hay una escuela cerca? Otra vez que pongamos la cosa. Ya lo, ya quedas tú, otra vez. Lo que me sorprende realmente es que el man pareciera que ni siquiera apunta a la persona, se le van los pies. No, no vio que le disparó a través de la escalera, el reggae. ¿Cuánto cuestan que ganaste? No, hombre, el jugador acá, el chinito. Si con eso no ganas dinero. ¿Cuánto Willis, por qué me sorprende? Lo que me sorprende, el jugador acá, el jugador Drone. Yo, 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 yo puse a TiraTori, 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 yo puse a TiraTori. ¿Ese puse? Al nombre yo ponerlo en el traductor a ver si a TiraTori. ¿Otra vez? ¡Ese puse a TiraTori. TiraTori ¡Ganisima rata, weu! y sabe que pasa que yo veo como que el man apunta pero ni siquiera ni siquiera la osea como la forma en la que apunta no está apuntándole a la persona y aún así las balas no se ve que se ha hecho con la mano si es que no se ve que es natural no se ve bien hecho por maten a este hijo de y no construyen y que oh my god como el profazo que debería ser ojalá se muera y le dé cáncer sí sí en los dedos para que no juegue más ojalá se le vaya el wifi al alumno o algo le pase no, los coreanos no se les va el wifi ¿no se les va el wifi? ¿como? ¿que no se les va el wifi a los coreanos? no, 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 no es más probabilidad que no se muera que se les tenga el internet ala aunque pierden el trabajo no, no porque el internet hacía es tan solo vea eso vea eso que lo creo wey y la cadencia que tienes armas si, es una bandera wey ojalá te maten por serna entre cuatro entre cuatro estas cuatro personas tengo una minigam yo soy muy caro no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no la forma en la que dan los ticos se ve normal wey no se ve normal es que yo veo que los ticos en una dirección que no es no 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 hay unos 2 segundos de no esa manera es muy feo que asco 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 Satanás, se queda pequeño, él lo ve y se asusta Él manzó miedo Mira, y mira, tú también no se cocinan Ahora Melba tanto Coge la grieta y tiene dos más Mira, Melba tan sobrado que ni siquiera agarra la otra escopeta Si, 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 ni eso es posible Estoy normal, güey, a formar las que disparan al... No, este mañana no, este mañana no No, ya, aquí hay que pegar los últimos dos y dicen No confiaos Bueno, les va Y nos bailan Los otros dos compas están A la verga, te lo vamos a matar cada uno Y ya, pule Y esto seguro, no, no me han visto Mira, mira, va a presumir, va a presumir Ah, ah, ah Presumiendo y se equivocó Que lo que más me sorprende Que está en solo, güey Ajá, eso es lo más trágico Vea, está llamando la atención Venid a por mí, está diciendo Vea, vea, vea Es que es increíble que no falle esos tiros, güey Como... Es que ni yo que uso aimbot Mira, que miedo Mira, mira Mira, por lo menos el otro tipo va a haber laggeado Ese es un pícoro Que te lo trampó Es un caramelito Es un caramelito Jajajaja ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese tipo? ¿Cómo se llamaba ese tipo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Para que al final termine con un... Vea Lo que me sorprende es esto Tony Hawk El otro nos dio todos los tiros Y ese caramelito no lo podió matar Es un caramelito usa aimbot anti-pink Jajajaja Un chico Espera, espera un momento Ese tipo como que jugó también a patina ¿No? Pongan bachata Pongan bachata Eso es muy bueno ¿Por qué no ponen bachata? ¿Acaso son metaleros? Reggaetoneros Muy feos Gemos Quiero que pongan bachata Esta fiesta está muy fea sin bachata Esta fiesta tiene que ser la mejor del año Lается una memoria escondada, por favor Felipe... Felipe Felipe da el video Felipe da la la celda que va a enviar highly Its him que nos matan a la reja que el boludo pero tiene pero pero que te voy a ver con ese aimbot tan hijo de madre que tiene y no va a ser capaz de matarlo ya está disimulando por los espectadores que tiene lo desactivo un poquito dijo no voy a hacer al menos una kill bien no se acuerda matalo por favor no ganó ese mando de estar gritando en coreano diciendo ni mis hacks pudieron ya cuando no puedes ganar ni con hacks si cuando no puedes ganar ni con hacks si yo mori de una que se hizo don gabo felipe esperenme un momento veas el video que le envié veas el video que le envié ya se lo ves si si eso es oficial si eso es oficial si si yo el otro día subí un video que grabé cuando y ustedes habían puesto esa canción yo tengo un video para que para la presencia pública para que no hubiera nada y igual no salió monetizarlo pero entonces salí toda la escuela de derechos de autor y salía el doctor cumbia de go y 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 yo les iba a decir que jugáramos en una isla creativa no porque no me lee el mando lo conecte y no me lo lee no a ver si me quieres llevar el mando en la plucha aquí ahora si quiere ver o hay que configurar algo pongan macheta LP y y y y y y Espera, espera que ya volvió gao Ya sacaron la versión mujer de la skin del rebelde Pongo un bachata ¿Peor o peor? Si es Fortnite, ya haremos Va a poner myth De hecho, voy a mandarle la foto del mando Que es uno de los... Bro, ese tipo era nuevo ¿Cómo perdió eso? Usando hacks Eh, pues, es que... Cuando no puedes ganar ni con hacks Se bajó un escuadrón entero y no pudo poner un man No, ese man Ese man ya al final ya no lo está usando Si, lo exacto Si, porque si no se bajó el caramelito Si Es que no, ese man Es que... Si, es que ustedes vieran como me mató a mí O sea, como a 100 metros y me manda todos los tiros a la cabeza El man ganó la partida Y se quedó reflexionando El, el que ganó A ver, a ver Ah, yo no tengo Pá, pá, pá Pá, pá Qué es lo, Pá, pá Pá, pá IDO, pán zumindest pasa Ahí se ve el revés, obviamente Porque lo tomé con la del selfie Porque la cámara T venía Porque se utilizó Ah, ese es re alto Venga, esto no es el modo creativo, pues A ver, andré con push Nunca habia jugado a 60 CPS con mando Jugar a más... ¿Cómo haces esto ya veo? Liru, liru, liru Ando con mando, ando con mando, ando con mando, ando con mando Ojo Ojo, que se viene pro, pro mando No, con mando, es muy casi, pues No, que estoy pobrezón Y me estoy tomando, pero está ahí en medio ¿Te imaginas que se meta en uno en nuestra patilla? Tendríamos que estar muy cagados ¿Qué? Que se meta en mano otra vez en la partida de nosotros ¿Qué dice bajo la tierra? ¿Qué hijo de la madre? No Eso si las reporto ahí mismo yo Lo bajé uno porque puso bachata, me lo bajé Puso bachata y me lo bajé ¡Cuidado! ¡Se me anesta fierro! ¡Como Diego! ¡Ahhh! ¡Un arma, Ney! ¡Un arma, Ney! ¡Un arma, un arma, un arma! ¡Diego, Diego! ¡Diego anda fierro, fierro! ¡Diego vía Samuel! ¡Diego vía Samuel! ¡Dice alarma! ¡Diego! ¡Diego en este momento no distingue géneros! ¡Oh wey! Jujo magníficamente El win ahí al lado suyo, está retocado ¡¡Diego viene! Disguida su arma quitate, quitate, quitate ¿ worth working? Es como para enfrentarme de cara. Ufff. ¡Uso grieta, que asco! Vaya por el, vaya por el mate, lo mato en Uso grieta. Ay. Uy. Ya traigo un tirito, un tirito. Ahí está, está, está ahí. Vamos a por el, todos a por el. Ya, ya lo mate. Ay, pues a haberme dicho. Vamos a huir ahí. Qué emoción. Qué emocionado aquí. Está atrás un man, viene. Se crea la leche en polvo. Ahí está. ¡Hostia! Me pone esa maldita dinamita encima, wey. ¡Ay, la dinamita! ¿Dónde está el hijo de...? Mira, mira. ¡Así! No, 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 no. Viro con mando. Que es cambio, vi. Me hizo pija. Ya me metí al agua. Está muerto, está re muerto esta muerta. Pendeja. No, yo no veo vivo. A pico, a pico, a pico Muerto, muerto Yo no me lleve ni una sola kill de todo esto ¿Dónde está Kalo? Aquí ya, ya Ya lo reviví, ya lo reviví ¿Vendas? Sí, ahí voy ¿Sí tiene vendas? Sí, sí, vendas, vendas Tengo, tengo minis, tengo minis, tengo minis Claro Gracias Gracias Las dejo todas Acá arriba debe haber una fogata Sí, hay una fogata, una fogata Vaya, traguensela Y también hay manzana Y también hay dos minis Y también hay madera ¿Hay un arma? Yo tengo un lutazo, no sé que no me puedo crecer Mi lut es una mierda Yo tengo dos armas Yo tengo un fusil silenciado gris Sin balas Toma, toma, toma Te doy balas, te doy balas ¿Sabes qué? Si presionas dos veces al triángulo se soltan todas ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, digo Sí Eh, un instante con el, digo, se agacha con el botón del joystick Eh, sí, con el joystick derecho ¿Qué? No sé Yo soy de los que nunca me acostumbraba a lo que están poniendo de que editan con ese Yo, yo sí edito con joystick ¿Cuál? ¿Y cuál? Yo edito con B Solo que la puse rápida ¿Y cuál es la B? ¿Ah, sí? S. Es el círculo Círculo Pero no se edita con el círculo No, 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 no Si, 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 solo que yo la puse Uno le puede mover la velocidad a la que uno Le tiene que oprimir para El tiempo, pues Que uno le tiene que oprimir para que edite No, no le puede editar comando Editar comando es fácil y posible No, pues si se acostumbra A mi lo único que hay dificultad de evitar rápido son las escaleras A mi también, a todos Debe ser porque a veces se usaba el techo Uy, esta grieta lleva por acá Yo corro sin parar, no se porque Y sin tanker Eh, eh, people, 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 people Eh, eh, ese Ese Creo que me vio, está acá, en esta casa Tank, por ahí Por ahí, por ahí Pero no se acercó en bloque Creo que me vio Ahora si me habrá visto Pruébala, es cocaína Pruébala, es cocaína Están en 95 en el arbusto 95 Ah, ya lo han visto Vamos a pegarlo No tengo ni idea Eh, están usando la tirolina Con el pierroté de Juliaco Uhhh Pierroté de Juliaco Sin balas Sin balas, de ningún tipo Ah, tenia, tenia esa madrid Pongo la patineta Y voy hasta allá Como un reverendo hijo del diablo Me mata uno, me mata uno, me mata uno Me mata uno, me mata uno Si, 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 por fa Yo no tengo ni Ni fuzil Tengo tres, tengo tres balas No tengo tres 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 Mata John Wick John Wick John Wick ¿Quién es John Wick? El man de la skin ¿Es un famoso? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás El que no me acuerdo el nombre Gabo Guzman Aguirre No, se murió al lado mío Juan, Juan No te vayas Te muero, wey Te muero Quita, quita, quita Venga, ¿Dónde está? Ah, está arriba mí Sé que no es un momento bueno Para recordar Pero Yo fui el que te tiro De lo difícil Te pico por la Jajaja 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 A ver si con esto ya cojo buenas armas Es que ando con un Una minigun Un treinta y nueve balas Yo tengo unas Jajaja Jajaja Miran Ostras Este tipo de hacker Me están infectando Tengo miedo Ahora Que me colabora con Una Tengo minis Para todos Ahí están formando hierba Jajaja 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 Oye Tengo minis Mierdita no la tocas eh Tengo hierba Quiero Habrán visto algún fusil de asalto Que no se abrir No No Me exigen Yo estoy a no ser Me necesito un mini Jajaja Mira me acabo de dar de cuenta De que hay algo que es lo mismo La gente dice que Cuando uno dispara con la pom legendaria Tarda para volver a disparar Pero es lo mismo El tiene balitas porfa de fusil 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 Si Gracias Lo que quiero es un fusil mejor Si ven uno por ahí Vamos a rolearnos con Felipe Hola Mira aquí Hay una tampa Que botón hay que posicionar para salirse de la patineta o un auto Círculo A B Círculo Círculo B Bro la zona La zona La zona Tengo 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 El carro es distinto En el avion es Yo uso una La velas que tengo bro Oigan La zona La zona Y Tengo un saltadero ¿Había una patineta esas? Si pero ¿O no? Eh Porquería Carritos de Mercados Ponganla Tente con esto Ponganla 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 Ay no Ay no Ay no Ay no ¿De dónde están? ¿Cómo voy? Uy está ahí en el techo Ve Carajo caí justo donde estaba el man del techo Me disparan Tengo cien de vida Tengo cien de vida Tengo cien de vida Parece que el mismo tipo que usas ha que se está en esta partida Tipo no tengo balas de ningún tipo Ostia Uy 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 Ay no Tanduich Tanduich Si 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 totalmente Me va a rematar este perro Tranquilo Joey Tiene bueno Carajo Tiene por Tanduich Twitch 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 viewing Tuve balas en toda una parte Yo mejor me voy No tengo ayuda, verdad No lo puedo ayudar Ayudar Mi Mi Creo que sono 500 arriba es cierto si está arriba arriba está arriba es lo más natural de las ratas pero la rata se tiró en el saco no tiene un caldo no tienen un caldito que me regalen a la verde y porque nadie de ellos tiene un fusil decente tengo un fusil gris desde el inicio de la parte yo tenía un fusil gris con 10 balas como como yo tenía un fusil gris con 10 balas que querían no les dije desde hace rato que no tenía balas de nada bueno no te habré escucho con el la que tenía tenía una escopeta épica de las pesadas con una sola bala y y y y y y y y Adelante corte yo tengo ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene? Para que me de porfa Yo 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 tengo Traean más Traean legal verdad ¿Quién tiene? Yo tengo los dos Cinco perdón No La dinamita la baño Wey 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 Casi me tolas Dame la dinamita pues ¿Qué estoy haciendo con mi inventario? Uy ostras Váyanse Váyanse Vámonos vámonos Y quede buena la alcanzo a coger Pero mira una pregunta Tiene balas de fusil Yo tengo Tú tienes Headshot Vamos a ganar una La dinamita La dinamita es perro La dinamita es perro No sé que acá nosotros nos estamos hablando De cabo esta enchimbado el día día Te he llevado todas las skills Me gustaría que esto por Dios supera mi record de kills ¿Cuántos hay aquí? Las 13 La mía es 1 Me da igual, es en solitario Bueno, en el escuadrón no sé cuántos ten Pero me da igual aquí De las 12 nunca he pasado Están atrás, están atrás Ay no, ay no Ay no, 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 no A ver, a ver Toma la colita ¿Un pan? Míralo, míralo, mira Mira a la rata, ay le mostró a esta posición No veo, no veo No, pero es eso yo, ¿por qué me caigo? Uy, uy, uy ¿Rata lo mata, no? Bueno, no, no, no ¿Qué asco lo es? Si fuera el pesado lo hubiera reventado Ese pobre hombre Se murió, se murió Ay no, que, que no No, eso es un robo Mis compañeros necesitan ayuda ¿Quién es la rata que anda comiendo ese posible? Uy Dinamita, dinamita ¿Qué carajo? ¡Ahhh! 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 Maldita sea, mi niño ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Cúralo, cúralo! ¡Cúralo! ¡Cúralo, ven! ¡Cano, cano, cano! ¡Cano, cano, cano, cano! ¡Cano, cano, cano, dame amor! ¿Te le vas a medir al pvp? ¡Eh! Venga, venga, venga ¡Ojo, constructor! ¡Me lo vas a cura! ¿Ya todo? ¡Sí, se bajo! Te mostraste mucha posición ¡Qué se muera! ¡Otro poquito, gente campeana! ese tío donde buenísimo por la vida escopeta legendaria escopeta legendaria una más una más ahí está miren con la cara de tapar mi aso a mí me peguero no es mi paso está aquí está aquí está aquí interagado no 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 lag no lag que lagazo vamos que sea pero matenlo pueden pueden que 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 eso es un robo un robo la tormenta la tormenta la tormenta me lo creo no te vas a altadera aportamos relativamente cerca túmbelo túmbelo pero hay otro mátalo 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 cúbrete 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 general de los cohetes espérate cúbrete 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 Yo pensé que eran 3 contra 1 Y es 2 contra 2 Pero mató el de acá arriba Se embargólo Ay no, es verdad, ganamos Al fin, al fin Después de 400 años ¿Cuántas experiencias le dieron por las pils? Broto y laguadísimo 2.693 2.693 3.793 4.793 4.793 5.793 ¿Qué nivel fue un C? 5.793 5.793 ¿Nivel? 5.793 5.793 5.793 ¿Cómo vas a hacer 5? 5.793 5.793 ¿Cómo vas a hacer 5? 5.793 5.793 ¿Cuál es lo que la inco? 5.793 Yo soy esa que te pone la cosa así es 6.793 6.793 7.793 7.793 7.793 7.793 8.793 8.793 Oigan Estoy tan lagueado Que literal La música se oye entrecortada 7.733 A la madre Eso ya es otro nivel Ahí tú Ahí ya riza la de Papa Francisco No hay nadie que te salve ¿Cole Pac? ¿William and Aromat? no 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 es para el Twitch Prime de Apex por favor es para la prometida jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Jajaja es una heredilla y yo es una Twitch Prime ya 5 copres o bueno, más BALA TÁCTICA ahhh un curso de baile oh, mira ese baile pero madre cual es ese baile? es muy exclusivo el unico baile que existe que es vegetariano sabes que ese baile mas viejo que existe? es el primero que valió tu juego yo lo tengo de primera esa banquera si muestra pochecas wey ah va oh reto si, si, si vieron cuando salió esa skin al comienzo usted la ponía a hacer un baile creo que era yo le busco el baile ahhh ahhh donde esta? espera que lo haga esta era esta era esta si es la misma pero en la fase 1 pues se ve todavía mas pero el baile el baile el baile era creo que era culebreo es este y se le mueven y se le mueven unas pochecadas hacia arriba todo chistoso luego se las amarraron yo lo ve que le hicieron en un parche y lo cambiaron porque habían críticas por eso Sí, porque en ese momento habían bugueado a Lobuno, que las vendas de la cabeza se le veían ahí todas raras, por eso. El Lobuno, el Lobuno, el Lobuno, el Lobuno. Eddy, eh, Juan está hablando con la música. Pues mira, cuando Juan es que yo les unió, yo dije que Juan sabrá cambiar el nombre, Juan David. ¿Sabrá cambiar el nombre? No. Se le cobran en Xbox, le cobran por cambiarse el nombre. Sí, cobran porque. En la suyo yo creo que no cobran. Yo no puedo cambiar cada 15 días. Cada 15 días. Edwin. Edwin, ¿se acuerda de Genji? Edwin. 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 Bro, bro, la de lags, la de ti, la de ti, vete de aquí quitando, de aquí, se ve la mejor arma del juego La pistola gris Uy, uy, madre, me mata, me mata, me mata este hijo de Uy, doble Ah, que no solo yo, soy leyenda A ver, dan pues que me voy a ganar Me den una escopeta Mira Pero a distancia Tengo muchísimo lag, wey, demasiado Navidad, navidad, navidad Escuchame la vuelta, wey Ay, hay un cofre Eso fue lo que nos mató, voy a buscar, voy a ver si está en directo Felipe, ¿qué tal el dedito que yo puse? ¿Qué? ¿Qué opina del dibujito que yo hice y lo puse en el estado? No pues el que usted, el que tengo en el estado en este momento es el que tenía ¿Qué tal les parece la skin que está en la tienda? No dice no No Literal es una basura Prefiero hablar especialista en reconocimiento Esa es bonita A mi no me gusta ¿Como gesto? Es como el tipo un sheriff El tipo de sheriff ¿No había visto el gesto? ¿Ese es el gesto? ¿Ese es el gesto? ¿Cano? A la madre A la madre Me encanta la cara que hace esta tipa cuando hace ese gesto ¿Cano? 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 Ahora yo entiendo porque lo sacaron de la lucha Venga vamos a seguir jugando eso Digo vamos a seguir muriendo ¿Y si ponemos modo? ¿Y si ponemos modo disparo? No Ah ese modo si no me gusta ¿No te gusto? Sniper Un sniper Un sniper y te matan Un tío te mata Si Primero El mono de mono de disparo A ver que tal Ya esta dificil Param 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 Ya se puede conseguir Solamente creo que Amazon Prime Si pero ya no se puede conseguir Ni en Amazon Prime tampoco No creo que es la próxima Pero eso yo lo hice con una cuenta falsa Ahí le sirvió Un cuenta mas fake que Lama ¿En dónde? Ah, qué bonito. ¿Dónde? ¿Dónde? Chiringuito Chatarra Ah Irá el diablo por allá porque lo que soy yo no voy por allá Entra Vale ¿Dónde vamos? Vivo por el templo ¿Quién dijo templo? No sé si marcó templo Este imagen marcó templo y se fue para el latifundio Oigan no nos falta uno Si Está el final del bus ¿Dónde vamos?